No solamente viene del pene, sino también en la próstata. Y muchos pacientes que se mandan a la fila diciendo, todo, orino mejor. ¿Qué orina mejor? Si hicieron la investigación. Lime marro, tanzulozina. Lime marro, tanzulozina. Lime marro, tanzulozina. Y está dando demicción, demicción en semanas. Y observe que el paciente orina mejor, tanto como el tanzulozina o el tanzulozina, es prácticamente lo mismo. O sea, en pocas horas, quiero decir, que otra indicación de dar a la fila, no solamente es la heredición, que está bien, Hb. Ahora no se sorprende que estén en la clase de hospitales para próstata de residencia a la fila. ¿No es una heredición? Sí. Lo que pasa es que con una, mata los dos bajos, otro tiro. ¿Por qué? Porque si tiene una heredición, que es Hb, una otra pastilla, abajo los dos. Pero para hacer esto, tengo que darle toma diaria. Diaria. O sea, todos los días, pero 5 miligramos. La osis, para cualquiera que quede un fin de semana, son 20 miligramos. Pero para esto son 5 miligramos toma diaria, todos los días. Y con eso el valente, mejora la adicción y mejora la erección. Todos los bebés. Ya está afectado por las 10 europeas, porque acá se usó un Hb también. Vardenafil es el otro medicamento que utilizamos para el tema próstata, para el tipo de difusión eréctil. Otro y otro que acá es 5. Todos estos medicamentos requieren estímulos de sal. Todos. Doctor, la pastilla no sirve, mire, en estos momentos no pasa nada. Claro, yo, está frente a mí. Pero anda con tu padre, que va a ser como va, para el estímulo de sal y para el estar. O sea, porque requiere que uno se hace 3 meses, ¿sí? 10 de edad potente, y ojo, para no olvidarme, está totalmente contraindicado con nitritos o nitratos. Todos estos medicamentos, y el tenafilo, a la pena, a la edad, ven el tenafilo contraindicado con nitritos. ¿Qué son esos? Son vasodilatadores coronarios. Doctor, yo hago emergencia porque me duele el pecho. ¿Qué hacen? Se disorbide, se pone en paz, se pone debajo de la lengua. ¿No? Disorbide, se disorbide. Cuidado. Hacen eso, y tomó estos medicamentos, lo mataron. Eso pasó en el año 98, justamente. El paciente tenía relación sexual, tomó la pastilla del tenafilo, se sentía a tarzán, y el primer corazón, recordaba que, va a emergencia, y se olvidó, se disorbide, y lo mataron. La presión cayó y no pudieron adelantar. Paciente 1, 1, 2, 3, cuando hubieron 4 muertos, recién pararon. Acá ha pasado. Y ahí se dieron cuenta de que era una hipotección que no salía con nada. Entonces, moraleja, la única contraindicación absoluta de estos medicamentos son nitritos o nitratos. Doctor, no sé qué es eso, pero es lo que sirve para tratar los vasos coronarios. Y se olviden, se olviden los clásicos, se ponen acá. O sea, si tengo un parceiro, cuidado, eso lo pongo acá. ¿Ven? Acá está la reacción adversa, sepalea, dolor de cabeza, disperse, abértigo, náuseas, no te ponen rojo, todo lo que pueden pasar. Mejoró con eso, excelente. No mejoró terapia local, y si no mejoró cirugía, vamos a ver eso. ¿Puedo dar testosterona? Ojo. Solamente dar testosterona cuando tengo hipoandrogenismo, testosterona baja, menos de lo normal. Si no, satisfaz. Eso vamos a ver 2 por 2. Terapia general, musé, este es alprostadilo. Alprostadilo, que es la alprostadiene 1. Esto se coloca, ¿viste el rastito? Se coloca en la venta directamente al pene. ¿Viste al pene? ¿Sí? Se masajea para que la zorra vio detrás.